en este vídeo te voy a enseñar a cómo recibir 577 dólares en 15 minutos por internet y lo mejor de todo es que este método es 100% gratis y en si no tienes límite de ganancia así que vamos a ir rápidamente con este método y bien lo primero que tú vas a hacer es ingresar a este sitio que es cripto win si te preguntas jesús como yo voy a ingresar a esta página bien para ingresar a la página simplemente bújalo en google así como es en mi pantalla clic al primer enlace y vas a sacar acá y bien como puedes observar aquí dice su plataforma número uno de recompensas de bitcoin si nosotros vamos a ganar bitcoin con este método bien y quiero que veas esta parte de acá como puede ver que dice reclame bitcoin gratis cada 15 minutos si nosotros vamos a ganar dinero cada 15 minutos en esta página ahora bien quiero que veas aquí como es que luce aquí dentro país como puedes ver tiene una calificación de 4.5 estrellas es una muy buena calificación esto quiere decir que a mucha gente le gusta este método para ganar dinero por internet recuerda que si es contenido que te gustó no olvides por favor darle un like a este vídeo comentar suscribirte de la campaña notificaciones para empezar de los primeros con el último método sobre cómo ganar dinero por internet ahora bien quiero que veas esta parte acá que es bueno si te preguntas jesús como yo voy a empezar en esta página que es lo que yo voy a hacer para generar los ingresos bien como puede registrar los pasos bien el primer paso que tú vas a hacer es crearte una cuenta crear una cuenta es muy sencillo es como cualquier otro registro una vez que te creas tu cuenta vas a verificar tu cuenta una vez que tengas tu cuenta verificada vas a ganar dinero de manera instantánea aquí los postos rápidos recuerda y luego el siguiente paso es probar otros métodos y aquí tienes otros métodos otras formas de ganar dinero no sólo tienes una hay varias formas de ganar dinero en este sitio web y el siguiente paso es retirar tu ganancia si vas a retirar tu dinero de este sitio y recuerda las ganancias son en criptomonedas así que quiero que veas esta parte de acá que antes son los socios de esta página con poder esta página de segura ya que como puede que está asociado con faucet pay está asociado con coin payments está asociado con one ads con ofertoro entre diversas empresas ahora bien lo primero que tú vas a hacer para generar los ingresos es ir a la parte superior derecha y en la parte superior derecha le da clic aquí en acceso ahí le vas a dar un clic bien una vez que tú le des clic en acceso va a sacar acá una vez que tú estés en esa sección va a ser la parte superior derecha y le da clic aquí en registro bueno si ya tienes una cuenta simplemente te vas a lograr aquí con tu cuenta si no tienes una cuenta le das clic en la parte superior derecha que te va a aparecer registrarte ahí un clic una vez que tú le des un clic ahí va a sacar acá y bien simplemente aquí te vas a registrar sólo vas a colocar aquí un número de usuario crea su nombre de usuario con la pasos correo electrónico vas a colocar aquí la dirección del btc de tu bueno en sí de tu wallet de faucet pay y bien si se sus como es eso bien recuerda que simplemente vas a ingresar aquí a tu billetera de faucet pay como puede agarrar menos hoy en tiempo sempel simplemente si no tienes una cuenta que eres una cuenta ya que aquí crearse una cuenta es completamente gratis existe una billetera y aquí vas a recibir tus ganancias ahora me acuerdo que tú bueno tengo su billetera de faucet pay colocas aquí en tu billetera aquí vas a crear la contraseña vamos un poco más abajo aquí vas a repetir la contraseña que acabas de crear le da clic en soy un humano hace del captcha vas abajo vas abajo ahora recuerda esto que no está permitido usar bpn así que eso ten en cuenta bien y luego le da clic aquí en crear una cuenta un clic ahí y listo ya estarás registrado ahora una vez que tú ya esté registrado va a ser a tu bandeja de entrada y va a ser un correo como éste como piensa que no tiene pantalla simplemente le vas a dar clic al botón verde como puede que dice gracias por registrarte a clic aquí para activar su cuenta bien ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic ahí va a sacar a mí como poder aquí soy encriptor y estoy en su panel ya estoy aquí dentro de mi cuenta donde tú estés aquí dentro de tu cuenta te vas a desplazar un poco hacia abajo y una vez que te play es un poco hacia abajo ahí como puede que tienes la opción de depósito de retiro si es que vas a poder depositar y retirar tu dinero que generes en esta página recuerda que lo vas a hacer por fauset pay por este medio lo vas a hacer por ahí vas a recibir tus gananzas ahora decisión sí porque está la opción de depósito bien porque también tienes opción en esta plataforma como puede ver uno puede invertir en acciones de esta plataforma que te hagan gozar en sí bitcoin y como por la casa te van a dar cerca un bueno te van a dar un punto 7 por ciento de rentabilidad por día durante 180 días no como pueda gastar siendo 26 por ciento de rentabilidad garantizada y bien justamente te muestro porque es una opción que hay en esta página y no sé mucho cómo que funciona pero te lo nombre igual porque es una opción que bueno sale aquí en esta página ahora bien lo que tú vas a hacer es esto va a ser en la parte superior izquierda y le da clic aquí donde se fauset con poder va a saber una imagen de un bitcoin ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic ahí vas a cargar y recuerda que nosotros vamos a dar dinero gratis y dinero gratis por simplemente que haré en esta opción y simplemente le da clic en este botón verde que dice que es regular ahí le vas a dar un clic de ima usar le obliga y como puede ahora mismo le estoy dando un clic y por simplemente haberle dado un clic ahí vas a estar generando ingresos bien como puede raro me está cargando bien como pues yo ya lo tenía cuando lo tenía éste no tenía ya abierto bueno ahora mismo como lo acabo de recargar la página me gusta para que yo me logue así que bien simplemente voy a lograrme y voy a hacerlo nuevamente bien me voy a loguear vamos a ingresar nuevamente y voy a hacerlo para que puedas ver aquí en vivo y directo como es que se generan los ingresos por internet bien voy a entrar nuevamente aquí mi cuenta y una vez que te ingresas a tu cuenta simplemente le das clic aquí en fauset ahí como puedes ver si mejor sobre ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des un clic ahí te vas a desplazar a casi abajo y le das clic aquí en get reward así que me voy a ingresar simplemente dándole un clic y una vez que tú le des un clic te va a aparecer esto bien como puedes simplemente debes de resolver el captcha y si en caso no tienes el captcha puedes cambiar aquí el captcha ahora bien cuál es el captcha bien como puede que te preguntan a este pregunta 20 que sería 20 más 18 bien simplemente colocamos la suma en este caso sería 20 más 18 sería 38 simplemente volcamos la suma y un ejemplo de resuelto el problema bueno ese pequeño problema le das clic aquí en claim una vez que tú le das un clic ahí listo ya habrás ganado tu dinero bien vamos a darle un clic ahora mismo seguramente debe estar cargando y bien como poner ahora mismo acabo de ganar dinero por simplemente haber resuelto ese captcha ahora bien simplemente me trae de la operación vas abajo y lo puedes hacer una y otra y otra y otra y otra vez otra vez lo puedes repetir ahora bien quiero mostrarte esta otra parte acá que también puedes generar los ingresos bueno recuerda resolver los captchas también para que puedas generar ingresos pero quiero que veas esta parte acá tú puedes ir a darle clic aquí en la parte superior izquierda que dice lotería ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des clic en lottery vas a crack hay una que puedes ganar miles y miles y miles de atochis puedes ganar mucho 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 más como pueda pasar por ejemplo esta persona sus casi 6 atochis lo multiplicado a 22.000 como puedes ver de 1.2 se lo multiplicaba 16.000 de 10 lo multiplicado a 11.000 y 6 asus como si tengo lo que es la lotería que puedes comprar entradas con lo que la lotería y participar en la lotería a recordar que esto es completamente aleatorio puede ser grandes como puede ser que no pero bueno en sí mucha gente lo multiplica por mucho mira de 1 pasó a 16.000 de 5 pasó a 22.000 de 10 pasó a 11.000 como puedes lo multiplican por mucho no como una casa un poder aquí están los usuarios hay 350 usuarios ahora mismo y esos 350 usuarios algunos van a ganar algunos cuantos miles por sólo uno o por dos o por tres o por diez boletos no como puede sencillo este método para recuerda que es aleatorio para bien lo que tú vas a hacer para ganar mucho más dinero en esta página lo que vas a hacer sencillo simplemente le das clic aquí en panel recuerda que tienes lo que es la participación de los ingresos el grifo que hemos visto lotería juego alto y bajo oferta de pared tiene varias formas para ganar dinero pero nosotros le vamos a dar clic aquí al panel una vez que tú le des clic ahí en panel te vas a desplazar todo hacia abajo y una vez que te desplazas todo hacia abajo va a ser aquí ser referencias como puede ahí le vas a dar clic en referencias y al darle un clic vas a trabajar recuerda que aquí tienes tu enlace referido y tu enlace referido simplemente lo vas a seleccionar vas a copiarlo recuerda una escritura copia de tu enlace referencias entonces yo no lo voy a compartir bien recuerda que lo puedes compartir en facebook twitter en diferentes lugares pero eso no es el mejor método la mejor forma que tú puedes hacer es simplemente abrir otra pestaña y en otra pestaña vas a colocar aquí 10 casi simplemente vas a colocar así le das clic este primer enlace y una vez que le des clic al primer enlace va a sacar acá y como puede ser tráfico gratuito del sitio web a su sitio como puede que podemos ganar miles y miles de visitas completamente gratis sin invertir nada aquí se acceso a sitios escalables y bajo demanda para webmaster bien simplemente nos vamos a registrar acá y si es justo porque estamos haciendo este método de compartir nuestro enlace porque mira como pueda pasar comparte este enlace y gane más del 50% de comisión por recomendación generalmente la mayoría de sitios te dan sólo el 10 15 o 20 por ciento para que te están dando el 50 por ciento esto quiere decir que si tu referido hace mil dólares tú vas a ganar 500 dólares si te referido hace cinco mil dólares tú vas a ganar 2.500 dólares con poder este potente así que bien lo vamos a hacer de la mejor manera y la mejor manera no es compartirlo aquí sino hacerlo de esta forma simplemente buscar en google clic al primer enlace va a sacar cada una vez que tú caigas aquí simplemente le vas a dar clic aquí en las partes súper derecha que dice registro gratuito un clic ahí una vez que tú le des clic en registro gratuito va a sacar bien como puede que te sale 10 cajitos comienzo con una cuenta gratuita bien registres en sólo en 10 segundos vamos a bajar colocó su correo electrónico aquí colocas un nombre para mostrar simplemente un número de usuario y aquí bien vas a colocar tu contraseña aquí le puedes dar un clic para que te suscribas a sus boletines vamos a bajar un poco hacia abajo y bien aquí le das clic en crear mi cuenta un clic ahí y listo una vez que tú le des un clic ahí ya habrás creado tu cuenta ahora debe ser tu correo electrónico y en tu correo electrónico le va a llegar un mensaje como este bien simplemente bueno aquí te van a dar las gracias por haberte unido le vas a dar clic a este botón que se verificar cuenta ahí le vas a dar un clic una vez que tú lees un clic en ese botón que se verificar cuenta bien te va a aparecer esto ha verificado con éxito tu cuenta de que tú tengas tu cuenta verificada te vas a lograr con los datos que tú has creado con tu usuario tu contraseña te vas a lograr y cuando te logues va a hacer esta sección y sacas sitio su web ahí va a hacer esta sección y vas a colocar aquí tu enlace de referencia y dice jesús cuál es mi enlace de referencia bien recuerda simplemente tengas que hemos copiado un eje de tu copia de ese enlace va a sacar acá te vas a registrar una ejecuta de registrado y te logues base a la sección sitios webs ahí va a ser esa sección vas a pegar aquí tu enlace recuerda vas a pagar este enlace una gp este enlace vas a dejar un poco bien aquí cuando sólo vas a marcar esto depende de ti por ejemplo hasta cuánto deseas que dure cuando las visitas o sea las visitas que tú recibas cuantos segundos quieres que esté la persona y simplemente lo configuras cuántos segundos aquí cuántas visitas máximas quieres por ahora tú ya la vas a configurar y se jesús y por qué me preguntan cuántos yo simplemente puede elegir la máxima cantidad por ahora bueno recuerda que en si cada visita que tengas cada vez que las personas vayan a tu sitio web que tú tengas referidos te va a costar pero no no te va a costar dinero lo que te va a costar son puntos y en este sitio te va a costar puntos bien vamos a bajar un poco más abajo y vamos a ir un poco más abajo y simplemente es configurarlo bueno sea depende de ti cuánto tiempo quieres estar cuántas personas cuánto tráfico y una vez que te hayas hecho todo le das clic aquí en agregar sitio un clic ahí y sus siete preguntas sus y bien y yo como gano los puntos como llevando sus puntos para colocar aquí mi sitio web y las personas puedan ingresar aquí mi sitio web y yo puedo tener referidos bien para ganar puntos simplemente es la sección aquí navegadora y tú vas a ver otros sitios así como hay personas que están ingresando aquí a tu sitio que has colocado acá todos ingresar los sitios web de otra persona y bueno por eso hacer conectar puntos y esos puntos los gastas simplemente colocando aquí te enlace y recibiendo mucho 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 tráfico y recuerda que vas a ganar el 50% de lo que hagan tus referidos esto es muy potente va a ganar la mitad de lo que ellos generen como poder es un método muy sencillo para ganar dinero por internet y yo hasta que este vídeo si te gustó te invito a visitar mi blog que este es avionada jesulo puntocom y si te pregunta jesús donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien hasta que este vídeo youtube y donde estamos viendo en el siguiente